Amigos, nos hemos quedado atrapados en el Petco Park de San Diego. Después de que se llevó a cabo la rueda de prensa, la zona mixta, subimos nuestras respectivas notas, nos hemos quedado atrapados en el Petco Park. ¿Cómo rayos sal tenemos de aquí? Y andamos preocupados, Campa. ¿Dónde está? Ahí está. ¿Y yo? Tengo miedo. Porque ya van a ser las 12 y a las 12 deja de pasar el trolley. De regreso a territorio de Peña. So, I want to go home, people. We want to leave. We want to leave. You want to help us. Okay, uh, see the little hallway right here? Yep. Uh, go left, right here. Thank you. You're welcome. Aquí nuestro compa nos va a ayudar. Here's the man. He has the key of the Petco Park. Yeah. Can you do this over here? Yep. We're going to go all the way down, and the exit door's going to be on your left. Okay, thank you. Thank you so much, man. You're the man. Ja, ja. ¡Ustedes mamadas! Por fin, tenemos que regresar a territorio mexicano, antes que venga Trump. Vean el rostro de desesperación. Pagar $40 dólares en Uber es algo que no nos va a ocurrir. Primero salimos de aquí como sea. Allá está el Petco. 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 A ver, parece que por aquí ya vamos a tener un lugar por donde salir. ¡Wow! ¡Esto es Estados Unidos! Ya van a ver los edificios gigantes. Es irónico, güey. Trump no quiere que nos vella vida. ¡Pero no quiere que nos vella vida! ¡Pablo! Me hiciste recordar a Pablo Neruda con esa frase. Es irónico. Trump no quiere... Trump quiere que nos vayamos. Pero aquí nos tienen atrapados. ¡Buenos vemos! ¡Buenos vemos! Pero no, mi compa gringo. Yo creo que se llama Steven o Brian. Ya nos dijo cómo se... ¡Buenos vemos el cabrón! ¡Jaja! ¡Que ni pinche no pones a ponerse! Puede ser seleccionado, ¿eh? Para el equipo de Edgar. ¡Ah, sí! ¡Claro, claro! ¿Y qué te pareció el ambiente, Campa? Aquí, fíjate que fue una de las preguntas que les hice en zona mixta a Javier Baez. El ambiente, un estadio Petco de Grandes Ligas, con un quinto de entrada, a diferencia de un estadio latino como Jalisco, lleno. A su totalidad. ¿Qué te parece el ambiente de aquí? No, 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 no. No se llenó, pero, pero, pues, sencillamente de ser el Caribe, cabrón. O sea, así. Este estadio es muy, muy, la gente es muy fría aquí, cabrón. En San Diego. Totalmente. He venido muchas veces, güey, y como que es muy, muy tibia, güey. Aquí estamos a punto de salir ya del estadio Petco. Gracias. Buenas noches. Tipazo. Y ya. Ya pudimos salir del estadio Petco. Por fin. Ahora, vámonos pa' México, raza. Vámonos pa' México otra vez. Aquí tienes ese hotel, güey, ese que ahora seleccionan el 2009. La primera, ¿verdad? Sí. Mucho tiene el hotel, cero, güey. Aquí entregaran las dedicaciones y todo. Está conectado el hotel con el estadio, güey. Bien, ¿eh? Allá va el trolley. El último. ¿Será el último? No, de hecho, ahora es el 9. Nosotros vamos en la Blue Line. Mira. Se la sabe todas, todas, hermano. Pero mira, todo mi punto de vista, la verdad, sí sentí un estadio muy frío. Nada que ver con el ambiente que te da. ¿Qué te dio? Rápido. El estadio Sherlock Panamericano. Muy frío el sistema, el ambiente que se vive aquí en el Petco. Por más que haya grandes ligas. Yo también fui a la tribuna, güey. Por eso te digo que... No, yo también fui un rato a la tribuna. ¿No? Y por cierto, felicidades a Jorge Niebla, el Caifán. ¿Quién fue la voz oficial hoy? Qué bonito se escuchaba, ¿no? Sí. ¡José Bautista! Bautista, jardinero derecha, izquierdo. No, 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 pero muy bien, cabrón. En Caifán, o sea... De repente me sacaba, yo no me sentía en el gasmer, güey, güey, en el estadio de los tomateros. Esto es Estados Unidos. Ah, grandes edificios, grandes puentes. Amigos, pues ya nos vamos para México otra vez. Emanuel Campa, bambino sedano. Ahí está el hombre que nos ha sacado adelante aquí en San Diego, California. Nos vemos pronto.